Bueno, nuestra compañía solo trabaja con el señor Ates. Si aceptamos eso, seguiremos siendo una compañía mediocre. Pero papá, no tenemos fondos. Sugiero que no saquemos un crédito. Bueno, estoy de acuerdo. Pienso que deberíamos vender algunos terrenos. Si vendemos ahora, perderemos dinero. Ya lo sé. Por eso quiero que usted compre los terrenos, señora Ates. ¿Y yo por qué se los compraría? Simple. Si usted compra los terrenos, yo construiré mis fábricas ahí mismo. Será mi socio, su dinero y mi experiencia. Yo iré. ¿Diga? ¿Está Feride? ¿Feride está... con Ates? ¡Quítate! Canan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién es ella, Ates? ¿Quién? Con permiso. Canan, ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Así que con ella me engañas? ¡Contéstame, Ates! ¿Qué haces con mi esposo? ¡Ven! ¡Ven aquí! Canan, tranquilízate. Canan, ven aquí. Canan, por favor. Escuche, señora, soy solo su asistente. Ajá. Claro. Como las otras. Eres su amante, no su asistente. ¡Ven aquí, maldita! ¡Canan, ya, por favor, basta! Ates. ¿Su esposa dice la verdad? No crea nada de esto, por favor. Canan reacciona de manera exagerada, como siempre. No es la primera vez, no lo es. Se acuesta con hombres casados. Increíble. ¡Qué vergüenza! ¡Ya basta! ¡Kunet, basta! ¡Ya les dije que Ates es mi jefe! ¡No somos nada más, entiéndanlo! ¡Cállate! ¡No me ignores! ¡Ya basta, por favor! ¡Suéltame! ¡No me toques! Suficiente, Canan. ¡Te dije que me sueltes! Ates. ¿En verdad es tu esposa? ¿Así que niegas mi existencia cuando estás al lado de esta maldita? ¡Sí, es verdad! ¡Ates es mi esposo! Pensaba que Ates venía aquí a una junta. Parece que vino a ver a esta maldita. ¿No te da vergüenza saber que es casado? ¡Qué lástima! ¡No tengo nada que ver con él, en serio! ¡Detente, Canan! Feride es mi asistente. ¿Por qué no lo entiendes? Conozco a tus asistentes. Trabajando toda la noche. Señora, está entendiendo mal las cosas. Feride y Ates no sostienen una relación. ¿Tú quién eres? ¿Conoces a mi Ates mejor que yo? Señora, basta. Detenga esto ahora. Aquí no lo hará. Tú sal de mi casa. No nos vuelvas a causar problemas. ¡Lárgate! Osman. Señora Ates. Nos vemos luego. ¡Vámonos! Ven aquí. Ya verás. ¿Qué crees que haces? ¡Suéltame! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Qué pena! ¡Maldita! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ates es mi jefe. ¿Por qué no me creen? Sí, claro. ¡Ya basta! ¡No es la primera vez! ¡Nasire! Dale sus cosas y sácala de aquí. Jamás haría algo así. ¿Por qué no me entienden? ¡Sal de mi casa! ¡Nasire! ¡Date prisa! Kunei, es un error. No pasa nada entre Ates y yo entiéndeme. ¡Entiende que no me interesa! ¡Vete de esta casa! ¡Vete de aquí, Feride! ¡No puedo quedarme aquí a escuchar esto! ¡No lo puedo creer! ¡Vete! 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 Gracias por ver el video.